Y la Fuerza Aérea Colombiana en una misión humanitaria que contó con la ayuda del Hotel Las Américas, transportó a 16 niños con capacidades diferentes hasta Cartagena para cumplir su sueño de conocer el mar. La madre de Jason Aristizabel, representante legal de Azudiz Valle, agradece el gesto de esta institución. Unas bendiciones grandes a la Fuerza Aérea, al Hotel Las Américas y a todos los que han hecho posible este gran sueño. De verdad, la cara de los niños solamente se ve felicidad, alegría y de verdad que era un sueño de cumplirlo. Y hoy se está cumpliendo gracias a todas estas personas, estos corazones bondadosos que nos han permitido llegar a Cartagena y que por primera vez nuestros niños van a conocer el mar. Que Dios los bendiga.